Un inspector de pesticidas puede conducir una inspección en su lugar de trabajo en cualquier momento. Su empleador no puede despedirlo, intimidarlo o amenazarlo, de ninguna forma, por proporcionar información o participar en una inspección de WPS. Tampoco por cumplir o intentar cumplir con WPS o por informar a las autoridades de violaciones al reglamento de WPS. Tomar represalias es contra la ley. La información de seguridad de los pesticidas publicada en el Tablero Central de Información cita la agencia reguladora estatal o de la tribu con la que puede comunicarse en caso de ser víctima de represalias o si sospecha que ha habido una violación de WPS. Es contra la ley que los empleadores no cumplan con los requisitos de WPS. Gracias por ver el video.